Bueno mi gente, el día de hoy vamos a regalar esta hermosa lavadora a una seguidora o un seguidor muy especial que nos esté siguiendo y que en verdad la necesite, así que acompáñanos a buscarla. Buenas vecinita, ¿cómo está? ¿Cómo está vecinita? Bien. Hola vecinita, ¿usted de casualidad tiene lavadora? Sinceramente. No señor, yo no tengo. ¿No tiene? No señor. Bueno vecina, mire, si usted me está siguiendo y no tiene lavadora, se gana lo que tengo acá en mi mano. ¿Sí quiere participar? Por eso le digo, si usted me está siguiendo, permiso, buenas. Si usted me está siguiendo y no tiene lavadora, se gana lo que está aquí en mi mano. ¿Sí o no? Pues sí. ¿Sí me está siguiendo? Sí, claro. Vamos a buscarla a ver, si me está siguiendo, se gana lo que tiene aquí en mi mano vecina. O sea, aquí es que yo casi no entiendo de... Ok, ok. Cámara, vamos a ver si la vecina nos está siguiendo. En Facebook, entra en Facebook vecina. Ok, búsquenme allí a ver, Edwin Carmento. Ok, búsquenme allí a ver, Edwin Carmento. Escriba a Edwin Carmento, a ver si la llamas. Bueno vecina, se perdió la sorpresa. Chaito. Bueno, chico. Bueno, vamos a seguir buscando por acá. Vamos a seguir buscando, mi gente. ¡Buenas! Permisito. Vecinita, buenas. Si usted me está siguiendo... Una pregunta primero. ¿Usted tiene lavadora? No, señor. ¿Seguro? Seguro. Bueno, vecinita. ¿Usted vivía a dónde? En Villa de San Juan. En Villa de San Juan. ¡Algo de madre! Sí, mi suegra y mi suegra. Bueno vecina, la pregunta es para usted. Igual tenemos que ir a verificar si eso es verdad. Este, si usted me está siguiendo y no tiene lavadora, se gana lo que tenemos acá para usted. ¿Cómo es? No sé, ¿cómo es? ¿Sigo en qué página? En Facebook. Si me está siguiendo en Facebook, se gana la sorpresa que le tenemos por acá. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo lo busco? Caramba, ya veo que no me está siguiendo. Vamos a ver. Edwin Garmendi. Se va a perder la sorpresa, vecina. No puede ser. Escribamos ahí. Cámara, verífícame. Ed. ¿No me sigue, vecinita? Creo que no. Se va a perder. Se perdió esta sorpresa, vecina. No, yo no lo sé. Difícil de seguir, así que se perdió la sorpresita, vecina. Bueno, tranquilo. Chaito. Vamos a seguir buscando. Se perdió la lavadora. Buenas. A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Ustedes son hermanas o qué? ¿Quién vive aquí? ¿Sí? ¿Quién vive aquí? Bueno, vecinita. La pregunta es para usted. ¿Usted tiene lavadora? ¿No tiene lavadora? Bueno, vecina, mire. Si usted me está siguiendo y no tiene lavadora, se gana lo que tengo aquí en la mano. Entonces, usted me dirá. ¿Sí me está siguiendo o no? Yo le he visto a tu habitada. ¿Sí me está siguiendo? Busquemos a ver, vecina. Sí, yo sé que yo también. Vamos a buscar a ver. Aparece en el... Listo. Lo he dicho, listo. Cámara, verifiquemos acá, por favor. Es seco, es que yo caje el chico en el... E, D, W. Acá está. Estoy nervioso yo también. Sí, está en el aire. ¡Ay, señorita! Bueno, mi gente, aquí la vecina nos está siguiendo. Así que vamos a verificar. Si ella no tiene lavadora, le vamos a regalar lo que tenemos acá en mano, ¿vale? Bueno, vecina, ¿podemos verificar si ella no tiene lavadora? Vamos a ver. Ella dice que no. Vamos a ver. Permisito, permisito. Esta es su casa, ¿no? Estamos verificando que la vecina no tenga lavadora, señores. Ahí lavo, Nesina. Aquí tiene donde lavar, vea. No tiene lavadora. Bueno, vecina, necesitamos que se ponga esto. Esto es lo que se va a ganar. Póngase esto. Un momentico. Venga a ver. No le des miedo. Venga a ver. ¿Qué es lo que se va a ganar? Sí. Venga. 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 Venga cámara, venga cámara, cámara, cámara Aquí adelante por favor Vamos a ver, poco a poco Vecinita, no se preocupe Yo no la voy a dejar caer Y aprovechando ustedes que nos están viendo Ustedes lo único que tienen que hacer Es seguirme mi gente, seguirme Bueno mi vecinita, quédense ahí paradita No se me vayan a mover por favor ¿Vale? Un momentico Les confieso que aquí la vecina estaba muy nerviosa Pero también se le notaba la felicidad ¿Cómo se llama usted vecina? Germelinas Carreño Ok, bueno ahora sí A la cuenta de tres Le vamos a quitar esto Uno, dos Y tres Sorpresa vecina Se ha ganado una lavadora nuevecita vecina ¿Cómo la ve? Está bonita ¿Sí le gusta? Sí señor Nuevecita de paquete vecina Gracias yo por seguirme Y... ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la gente para seguir? Para ganar de esas cositas vecina Seguirlo, darle like ¿Sí está alegre vecina? Sí, estoy contenta ¿Sí? Sí Me alegra mucho saber que se la ha ganado vecina Porque pues primero Apoya este bonito proyecto que estamos haciendo Y segundo No tiene lavadora Y ahora sí va a tener para lavar Felicidades vecina Sí, muchísimas gracias ¿Están nerviosas? Ah, casi Si se ponga la vaga así a tiradita Está temblando Está temblando Toquela vecina Toquela Miren Eso está nuevecito Así que pues felicidades No se lo cree No ¿No se lo cree? Bueno, muchísimas gracias ¿Cómo es que se llama usted? Hermelina Carreño Hermelina Carreño Bueno mi gente Ella fue la ganadora Solo por haberme seguido Y apoyar este bonito proyecto Espero les haya gustado Así como a ella Le gustó esta hermosa lavadora Chaito pues Y nos vemos en una próxima Un aplauso para la vecina Ya está ¿Podemos afrontar esto? Ya está No 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 ¡Gracias!